El porcentaje de nacimientos antes de los nueve meses de gestación es del 10% y en Granada vinieron al mundo casi 300 niños que fueron prematuros en 2015, de los que el 15% pesaron menos de un kilo y medio. La mortalidad ha disminuido gracias a los avances médicos, pero ha aumentado las cifras de secuelas. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué son las problemáticas, los problemas más comunes que vais teniendo con la llegada de estos niños? Sobre todo partiendo de la base, cuando os enteráis de que quizás pueden ser prematuros, ¿cómo lo afrontáis y cuáles son los problemas más grandes? Bueno, la llegada de un bebé prematuro al mundo es una sorpresa no siempre agradable, porque depende del grado de prematuridad, pues acarrea como diferentes problemáticas. Por debajo de las 32 semanas, bueno, pues son como más las incidencias que pueden acontecer, problemas respiratorios, todos, bueno, ya cada caso tiene como sus particularidades, ¿no? Pero lo que sí que ha habido un cambio en los últimos años es la tasa de supervivencia. O sea, cada vez hay más niños que naciendo de forma muy temprana, incluso grandes prematuros, pues consiguen sobrevivir y mejorar su calidad de vida, porque hay tratamientos precoces, estimulación temprana, que se puede hacer una vez que luego has vuelto a casa y ya no tienes la asistencia en el hospital, pero bueno, hay programas que te ayudan un poco a eso y a incorporar la prematuridad en tu vida. Sin embargo, sí estamos detectando que una vez que se pasa una franja de edad donde hay un acompañamiento en la red sanitaria, cuando los niños ya entran en el sistema educativo a partir de primaria, pues nos encontramos un poco desasistidos, ¿no? Porque algunas veces hay una correlación con la prematuridad y con trastornos de hiperactividad o problemas de adaptación en el mundo académico y quizás tener un poco ese apoyo en ese momento, porque las familias a veces se encuentran como un poco ya desasistidas, ¿no? Y yo creo que nosotras también, parte de nuestro trabajo es intentar en buen tono y siempre construyendo un positivo, pues eso, contribuir a presionar un poco. Alejandra, ¿cuáles son las necesidades más apremiantes que tenéis? ¿Qué os gustaría que os ayudaran más? Bueno, nosotros, y ayer se lo pidimos así a la nueva gerente del hospital, necesitamos un rincón en el hospital, acabe donde acabe, que sea lo mejor, pero para poder atender a la familia allí. Estamos gestionando un sistema de voluntariado y tenemos muchas personas que desean ayudar, pero no podemos darle cabida, ¿no? Entonces, un espacio en el hospital donde atender a esas familias que se encuentran con ese problemón, esa situación sobrevenida, sería fantástico y desde allí poder articular el resto de apoyo en red, ¿no? Y sería fantástico. Y yo quería añadir también un programa de atención temprana más globalizado, que no sea como hasta ahora, que te toca a lo mejor a un fisioterapeuta cuando termina un logopeda, sino que sea una atención temprana, globalizada, que lleve todos los campos a la misma vez. Muy bien, pues con vuestro permiso, muchas gracias. Voy a hablar con un padre y una madre de un niño para que nos comente su experiencia. Bueno, cuéntanos un poco cuál es vuestra experiencia, cómo fue el enteraros de que ibas a tener un bebé prematuro y cómo ha sido la evolución del niño. Bueno, realmente, uno no está nunca capacitado para tener un bebé prematuro. Te llega y, claro, lo tienes que aceptar porque no te queda otra. Inicialmente, pues, por supuesto, una experiencia muy traumática. No te puedo decir otra cosa. La experiencia inicialmente muy dura y muy traumática, entre otras cosas por eso que hemos estado comentando. Porque es un procedimiento y un proceso muy largo, muy complicado, donde los médicos se vuelcan, evidentemente, todo el personal de la Unidad de Neonatología de Granada es magnífica y, gracias a eso, son niños milagros. Todo esto son niños milagros. En el caso del nuestro, Tomás, cuando nació, pesó un kilo trescientos y era el tamaño de la palma de mi mano. A ella le tuvieron que hacer una cesare de urgencia, con lo cual estuvo ingresada, estuvo en la UCI un par de días, con lo cual, realmente, pues, son muy, no sé, la situación es muy complicada, es un bombardeo de sensaciones que no sabes cuál de ellas es la que va a acabar saliendo. Pero bueno, salió bien, ¿no? Ahora mismo el pequeño Tomás cada vez es menos pequeño, ¿no va a crecer? Bueno, ya no es pequeño, Tomás. Ya tiene seis años y, bueno, fueron momentos duros, días que acababan sin saber si el siguiente iba a continuar, pero, bueno, superó todos los límites que le pusieron, superó todas las barreras y es un niño normal y un niño sano. Bueno, pues, esta es la labor que viene realizando la Asociación de Padres y Madres de Niños Prematuros de Granada, con el pequeño Tomás, que aquí lo vemos. ¿Qué quieres ser tú, futbolista? Sí. ¿Cuál es tu equipo favorito? Real Madrid. ¿Y tu jugador favorito? Cristiano. Bueno, pues, aquí tenemos a un futuro futbolista. No, no, no. Aquí tenemos a un futuro futbolista y le damos nuestra enhorabuena a la Asociación de Padres y Madres de Niños Prematuros de Granada por su labor. A partir de ahora, quedarse sin batería en el móvil no será un problema. Unos jóvenes emprendedores granadinos han creado un sistema de carga gratuito que, en su primer año, ha conseguido el reconocimiento de la Universidad de Granada. Hoy conoceremos a la empresa BatEva. Los teléfonos móviles, los smartphones, los teléfonos inteligentes, nos hacen la vida más fácil en nuestro día a día. Cada vez tenemos más aplicaciones que nos hacen las cosas más sencillas. Pero ¿qué ocurre? Que esas aplicaciones gastan mucha batería y se nos queda la pantalla en negro. Por eso me he venido hasta la sede de BatEva, una empresa granadina, una start-up granadina, especialista en estaciones de carga gratuitas. Ya has visto, me he quedado sin batería y, claro, he pensado qué mejor forma de recuperar la batería que hablar con una start-up granadina que se dedica a eso. Marcos, Camacho, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? BatEva. BatEva, una empresa que se dedica a ofrecer un servicio de carga de batería en establecimiento abierto al público. Claro. Porque, claro, nosotros podemos hacer de todo con nuestro dispositivo móvil, podemos hacer lo que nos dé la gana, pero, claro, como se nos quede la pantalla en negro, hemos muerto. Exactamente. Ahora lo que decimos, ¿no? Que da igual que tengamos un iPhone 7 en el bolsillo, que si se queda sin batería es como llevar un ladrillo directamente, ¿no? Entonces, siempre es importante tener batería en el teléfono ya no solo para lo personal, sino también para lo profesional. Bueno. ¿Y cómo surge esta idea? Pues surgió de la necesidad pura y dura. De hecho, fue en un viaje a Estados Unidos que teníamos la información del hotel en el teléfono móvil, nos quedamos sin batería y estábamos en un restaurante y no pudimos cargar el teléfono, tuvimos que ir a otro sitio a cargarlo y dijimos, oye, ¿por qué no ofrecen un servicio de carga de batería igual que ofrecen el wifi, no? Y a partir de ahí fue surgir la idea y ponernos a trabajar en ella, ¿no? Tenemos aquí a más integrantes del equipo, Marco. Preséntanoslo. Sí, bueno, aquí está Francisco, director de operaciones. Él se encarga de prácticamente todo, ¿no? O sea, desde llevar la contabilidad, hacer los proyectos grandes. La verdad es que es la pieza clave que junta todo lo que hacemos en la empresa, ¿no? Fundamental. Y aquí tenemos a Manuel. Manuel es el director de marketing, diseño, web, también otro todoterreno, ¿no? Que nace un poquito de todo y la verdad es que hacemos un equipo yo creo que muy cohesionado entre todos. Fundamental el marketing para vender la idea. Totalmente. Creo que es importantísimo, sí. ¿Y cómo vende la idea? Bueno, nosotros establecemos, a partir de publicidad, conseguimos que tanto usuario como empresa quieran anunciarse nuestros productos y también le damos un aporte extra al usuario en los establecimientos donde ponemos la carga de batería, ¿no? Entonces, tenemos varios productos que, según qué establecimiento es, adaptamos de la mejor forma posible lo que queremos ofrecer tanto usuario como establecimiento. Francisco, como director de operaciones, opera y coméntame cómo funciona la estación de carga. Bueno, pues aquí tenemos la taquilla Batrever, ¿no? Que se sirve para utilizarla sobre todo en gimnasia, universidades y academias, ¿no? Un servicio de carga para dejar el móvil mientras disfrutamos de una serie de actividades, ya sea en física, estudios, lo que sea. Lo mejor en seguridad, ¿no? Su clave, su llave. Tiene un sistema con código PIN, ¿no? Que permite simplemente memorizar tres números, cerramos la taquilla, se memoriza el código, cambiamos y cuando volvemos simplemente tenemos nuestro móvil cargado introduciendo el código PIN y sacando el dispositivo de la taquilla. Tenéis otros dispositivos, ¿no? Más pequeños. Sí. Unos dispositivos que son portátiles, que permite disfrutar del móvil y el servicio de carga mientras estamos en la mesa de un bar, un restaurante y también con publicidad. Lo bueno es que nuestros dispositivos, aparte de financiarlo con el menú del bar, pueden tener publicidad de un patrocinador, ¿no? Es como un servicio de marketing que ofrecemos también a las marcas. Y eso lo que también hace que al usuario no le cueste el servicio. Claro. El usuario siempre disfruta del servicio de carga gratuito. Nosotros buscamos, desde el primer momento, facilitar que el usuario no tenga ningún coste para cargar su móvil. Simplemente es un servicio extra que ofrece un establecimiento que puede pagarlo o mediante un patrocinador que quiera utilizar el servicio de marketing de los dispositivos. Marcos, ¿y en este primer año entiendo que ha ido bien? De momento, sí. La verdad es que está yendo bastante, bastante bien, sí. Habéis tenido, como decíamos al principio, el respaldo de la Universidad de Granada. ¿Eso abre puertas? Exactamente. La verdad es que desde el primer momento ya que te avalen la idea, ¿no? Porque tú dices, bueno, yo he tenido la idea, creo que es buena, pero que un equipo de profesionales te diga que sí es buena y encima te apoye durante todo el camino. La verdad es que es algo que se valora muchísimo, ¿no? Además, en este primer año, hace muy poquitos días, se entraron que además van a seguir creciendo. Exactamente. Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Porque hace poco ya hemos entrado en otros mercados, ya no solamente a nivel nacional. Estamos operando en Reino Unido, en Chile, ¿no? Y nuestro objetivo es seguir creciendo de esa manera, ¿no? Queremos que se estandarice este servicio de carga de batería, igual que el Wi-Fi, ¿no? Ya nos parece algo totalmente habitual. Siempre decimos que las necesidades de los clientes del siglo XXI han cambiado, ya no son las mismas que eran antes, ¿no? Ahora cada cliente está conectado, vivimos en una sociedad conectada y es importante tener el teléfono, por lo que decíamos, no solamente para el nivel personal, pero también profesional. Entonces, nuestro objetivo es que se estandarice el servicio y ser el referente, ¿no?, en cuanto a estaciones de carga de batería, que ya no sea una preocupación si tener el móvil con batería, tener un cargador, una batería portátil, que tú entres en cualquier sitio, ya sea una peluquería o un bar, y tengas un servicio de carga de batería para que puedas cargar tu móvil y de forma gratuita. Me comentabas antes, es el momento de emprender. Ahora es cuando más fácil está, para el que tenga una buena idea, poder desarrollar su proyecto. Yo pienso que sí, ¿no? Ahora mismo las condiciones se han favorecido mucho, ¿no? Ahora mismo ya solamente con un portátil en una biblioteca puede empezar la idea, ¿no? Que fue lo que hicimos nosotros, ¿no? Nos pusimos en una biblioteca de la universidad con un portátil cada uno y así fue como empezó la idea, ¿no? Creo que es algo muy fácil en este momento. La universidad también apoya muchísimo a los emprendedores, entonces creo que el que tenga ganas de emprender no será porque él no quiera, ¿no? O sea, tiene todas las condiciones. Batever, una empresa que cuenta con su propia aplicación para indicar los lugares donde se encuentran sus estaciones de carga gratuitas y que ha demostrado una vez más el potencial emprendedor de los granadinos. Fuerza 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 Fuer